Hola amigos Cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos Son palabras del Evangelio de hoy que está tomado de San Mateo Dijo Jesús a sus discípulos Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial Por tanto cuando des limosna no vayas tocando la trompeta por delante Como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles Con el fin de ser honrados por los hombres Os aseguro que ya han recibido su paga Tú en cambio cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Así tu limosna quedará en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará Cuando recéis no seáis como los hipócritas A quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas Para que los vea la gente Os aseguro que ya han recibido su paga Tú cuando vayas a rezar Entra en tu habitación Cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido Y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará Cuando ayunéis no andéis cabipajos Como los hipócritas Que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan Os aseguro que ya han recibido su paga Tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara Para que tu ayuno lo note No la gente sino tu Padre que está en lo escondido Y tu Padre que ve en lo escondido Te recompensará Hoy miércoles de ceniza comienza la cuarema Y nos viene muy bien meditar estas palabras de Jesús Quienes ridiculizan nuestras prácticas cuaresmales Tal vez no saben que fue Jesús El primero en criticar lo que es un culto vacío Y sin hondura Es decir Unas prácticas que no sean verdaderamente serias La Iglesia nos invita a la oración Que es hablar de amistad con quien sabemos nos ama Como decía Santa Teresa O como decía San Juan de la Cruz Olvido de lo creado Memoria del Creador Atención a lo interior Y estarse amando al amado La Iglesia nos invita también a dar limosna La limosna es una expresión De que nuestra fe nos enseña que Dios nos ama Y que un seguidor de Jesucristo se distingue Por el amor a Dios Y el amor realista y concreto a los demás Un amor afectivo y efectivo Que brota de lo más hondo del alma Y se mantiene luego en silencio Y nos invita al ayuno Que radicalmente consiste en poner freno a nuestros caprichos Y a todo mal deseo Con la diferencia de que ayunamos No por el afán de lucir un cuerpo hermoso Como mucha gente de hoy Sino por el deseo De ser libres y dueños de nosotros mismos Porque sólo quien es Señor de sí mismo Se puede dar luego a los demás Y puede servirlos Te espero mañana en Dios Existe V